En el área metropolitana del Valle de Aburrá habitamos 4.118.000 habitantes, por eso es normal que se puedan presentar algunas situaciones de riesgo. ¿Qué hacen frente a ellas, director? El área metropolitana como autoridad ambiental en lo urbano tiene competencias asignadas por ley para acompañar los episodios de gestión de riesgos. Hoy contamos con nuestro proyecto CIATA y otros programas que permiten mitigar estos episodios. ¿Qué le parece, director, si hablamos de este tema el próximo martes a las 8 de la noche en Área Sostenible? El programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por Telemedellín.